Si quieres saber los distintos tipos de cosmos que le puedes poner a Saga Malo, mírate este video. ¡Suscríbete al canal! Y de eso otro tipo de videos más graciosos y más cortos para que se diviertan con eso. Bueno, en este video vamos a enseñarles las distintas opciones de cosmos que le pueden poner a Saga Malo. ¿Ok? Entonces, Saga Malo es un personaje que puede ir con bastantes configuraciones de cosmos. No es un personaje que nada más pueda decir, mira, va con este cosmos en el rojo, va con este en el amarillo, va con este en el azul, va con este en el del medio, legendario. No es así de simple, no es así de claro. Y la realidad es que se podría decir que depende de qué nivel tenga las habilidades de él, entonces deberías de ponerle cierto tipo de cosmos o por lo menos estás más restringido a ponerle ciertos cosmos en vez de otros. Entonces, con eso lo que voy a hacer es, primero que todo, hablar en esta parte cero, que es el problema de Saga Malo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de Saga Malo? Diría yo, en cuanto a los cosmos y cómo funciona él como personaje. Bueno, el problema de Saga Malo, realísticamente, es que él, en la habilidad número dos, si no tiene energía disponible, él se pega a él mismo. Bueno, no se pega a él mismo. Siempre digo que se pega a él mismo. Yo no sé por qué siempre digo eso. La realidad es que él no se pega a él mismo, pero él pierde vida. Él sacrifica vida en vez de energía si no tiene energía disponible. Entonces, aquí voy a poner una imagen de la habilidad simplemente para que se refresquen, por decir así, para que se acuerden simplemente que la habilidad número dos, que es la intención maligna, es la que determina cuánta vida va a intercambiar él en reemplazo de energía que no tenga disponible. Entonces, el problemita de Saga Malo es simplemente, por lo general, no solamente relacionado con sus pasivas que atacan, sino principalmente con esta pasiva, que es la que determina cuánta vida vas a perder por cuánta energía que no tengas disponible. Entonces, con eso, se podría decir que entre más baja tengas la habilidad número dos, tienes que irte por un Saga Malo que tenga más puntos de salud y más defensas, pero sobre todo puntos de salud PS. Entre más alta tengas la habilidad número dos, ya la tienes a nivel cuatro o cinco, entonces, puedes seguir aún así teniéndolo gordo y con mucho PS, lo cual es excelente porque te va a rendir mucho, pero también en ese tipo de situación vas a tener que, por decir así, la opción de hacerte un Saga que pegue más, más, más fuerte, ¿ok? Más y más y más fuerte, porque para serte sincero, el error común que van a hacer la mayoría de las personas es que le van a poner un montón de ataque y muy poca vida, o no necesariamente poca vida, pero no le van a poner Cosmos que se enfoquen en PS, en salud. Y lo que va a suceder es que si tienen esta habilidad número dos, baja y le ponen poca vida, ¡Pra! El Saga Malo se les va a morir rápido y entonces esta gente va a decir, no, porque Saga Malo no sirve, porque Saga Malo es de papel, que esto lo otro, bueno. Saga Malo sí sirve, Saga Malo no es de papel, pero hay que saber cómo construirlo con los Cosmos, no es así como que súper sencillo, tipo Xion, que es como que nada más lo mismo y así, así. Entonces, bueno, de una vez vamos a irnos con lo que yo diría la opción número uno, que sería el Saga Gordo, ¿ok? Parte número uno, Saga Gordo. ¿Qué es el Saga Gordo? Bueno, el Saga Gordo es esencialmente esto que yo tengo aquí. Ok, el Saga Gordo, acordémonos que Saga, ignoren que, ignoren, ignoren que está Leo, ¿ok? Olvídense de Leo, este video lo estoy haciendo anticipado, ¿no? Entonces, olvídense que es Leo, háganse la idea que es Saga. Pero bueno, la cosa del Saga Gordo es que se enfoca en Cosmos que te den ese 10% de PS, que es muy, muy jugoso, muy, muy importante con Saga que tiene categoría S de vida. Entonces, debido a que Saga tiene categoría S de vida y tiene también categoría S de ataque, pero esa categoría S de vida, si le damos mucho PS en porciento, le va a subir la vida muchísimo y va a lograr sobrevivir cuando se quite vida en reemplazo de energía. Entonces, estamos buscando, por ejemplo, en el rojo, en el rojo la cosa siempre está entre gota de fuego y piedra física. Esa sí es simple, uno de esos dos tiene que ir, no hay opción. Pero para este Saga Gordo le vamos a poner gota de fuego simplemente porque tiene SPS de 10% cuando le ponemos los tres. En el amarillo es donde puede ir una variedad de Cosmos, yo diría que tenacidad, o sea, en el amarillo siempre va a ser más flexible. Le pueden poner tenacidad, le pueden poner floración, le pueden poner defensa doble, o sea, hay varias opciones, pero la cosa aquí es que el que le pongan de amarillo para el Saga Gordo tiene que tener otra vez ese 10% de PS. Y en el azul, en el estelar, las opciones aquí son dos nada más, o le pones de voto o le pones cristal de fuego. Bueno, obviamente como estamos aquí en la opción 1 del Saga Gordo, le vamos a poner de voto porque él va a coger ese PS de 10%. Entonces, en total vas a tener tres Cosmos, el rojo, el amarillo y el azul, cada uno con 10%, lo cual significa 30% de PS que va a añadirse a una base grado S que tiene Saga de Vida, lo cual es excelente. Ahora, en el legendario hay varias opciones, hay gente incluso que le podría poner Narciso o cosas más sofisticadas, pero se podría decir que la mayoría de la gente le van a poner o le ponen Diente de Dragón para que tenga todo ese PS. Acuérdense que Diente de Dragón da, cuando lo subes a nivel 10 y SSS, un 18%, o sea que con Diente de Dragón vas a tener 30% de los otros Cosmos, más 18% aquí sería 48% de PS, lo cual es increíble, más lo que tengas en subatributos, obviamente, y más lo que tengas aquí en el amarillo, si escoges un amarillo que tenga también PS de principal. Uf, entonces vas a tener una exageración de puntos de salud, lo cual significa que te va a rendir muchísimo ese Saga. Ok, la otra opción, hay muchas opciones, o sea, cuando te pones a ver, para el Saga Gordo, le puedes poner, qué sé yo, Libro de los Muertos, no sé, está muy cuestionable, Diente de Dragón sería uno de los favoritos, Jaboncillo está cuestionable, se podría decir así, no sé, o sea, de verdad que pueden ponerse a jugar, por decir así, Rook, no, 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 nada que ver Rook. Narciso es una opción, se podría decir también, porque Narciso también te va a dar esa cantidad de vida en el principal, en los atributos básicos, o sea, pero por hablar aquí de una guía, yo diría que el principal sería Diente de Dragón cuando se trata del Saga grueso, del Saga Gordo. Este es un Saga gordo, 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 ok, este Saga va a terminar con un 48% más el resto que vaya en primarias y en secundarias, ok, nada más con los sets, nada más con los sets, ok. Entonces, este Saga malo se le recomienda mucho a la gente que tenga la intención maligna en nivel 1, 2 o 3, ok. 1, 2 o 3 tienen la intención maligna, se te recomienda que te vayas con este Saga, porque este Saga tiene muchísimo PS y te va a rendir esa Saga, ok, porque tiene la intención maligna bajita, ahora, vámonos de una vez a la opción número 2, que es lo contrario a este, que este es el Saga malo o fuerte, parte número 2, Saga malo o fuerte, ok. ¿Qué es el Saga malo o fuerte? Saga malo o fuerte es un Saga que tiene la intención maligna ya en nivel 4 o 5, también se pudiera usar con nivel 3, pero si tiene la intención maligna en nivel 1 o 2, definitivamente yo creo que no se recomienda que te vayas con esta, ok. Si lo tienes 3, 4 o 5, ok. 3 es el punto donde te puedes ir para cualquiera de los dos lados y 4 y 5 puedes hacer lo que quieras, pero bueno, si quieres un Saga malo que pegue más duro, más duro, más duro, como diría, entonces obviamente en el rojo le vamos a poner piedra física, porque piedra física obviamente le va a dar más porcentaje de ataque en el principal, en el básico, y también le va a dar ese 10% de ataque físico, ok. Eso es mucho, o sea, estás intercambiando el que anteriormente era 10% de vida por 10% de ataque físico. Pero acordémonos que Saga malo tiene una base de ataque de categoría S y es muy alta, entonces esa es la cosa con Saga malo, que puedes decidirte entre vida o ataque, y realísticamente él necesita de las dos, ok. En los amarillos pudieras poner más o menos lo que tú quieras, o sea, en cuanto a un Saga de mucho ataque, los amarillos no importan, vete principalmente por el que tengas con la máxima cantidad de subatributos de ataque, etc. Pero los amarillos no son muy, muy, muy claves en este aspecto, ¿no? Si te estás enfocando en ataque. En el azul, obviamente, si vas a sí o sí a ir con el fuego de cristal, porque el fuego de cristal te va a dar ataque en el básico, en la primaria, y te va a dar velocidad, ¿no? Que eso lo va a hacer un poquito más rápido, que es clave para ganarle a otros Saga malos que hayan en el equipo contrario. Y en el legendario, como este Saga está enfocado en pegar duro, 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 yo diría que la opción favorita es serpiente con cuernos, porque simplemente, acuérdense que Saga malo es muy lento, y como él es muy lento, va a ir al final de la alineación. Entonces, la probabilidad de que él pegue ese 40% extra de daño con la habilidad de serpiente con cuernos, es muy, muy, muy probable. Además de eso, acuérdense que serpiente con cuernos tiene ese ataque en porcentaje en el stat principal, ¿ok? En los atributos básicos, lo cual lo hace muchísimo más fuerte, o sea, es como tener otra vez el set de piedra física, que aquí es 10%, bueno, aquí es más de 10% incluso, cuando lo subes a nivel 10, etc. Ese todavía está en nivel 8, pero bueno, ese sería lo que te podría decir como el Saga malo fuerte, ¿ok? Este se recomienda si lo tienes, la intención maligna, en 3, 4 o 5, pero definitivamente es una opción si lo tienes en 4 o 5. Ahora, puedes hacer combinaciones, puedes hacer combinaciones. Entonces, por lo tanto, parte número 3 sería el Saga malo que es medio grueso, medio fuerte, medio lento, ¿ok? ¿Qué carajos es un Saga malo medio grueso, medio fuerte, medio lento? Ok, yo sé que está un poquito complicado, pero básicamente, un Saga malo medio grueso, pero medio fuerte y medio lento sería básicamente muy parecido al Saga malo, al Saga malo gordo, pero con la diferencia de que le pusiéramos piedra física en vez de gota de fuego. Entonces, ese Saga lo que va a hacer es que va a tener en el rojo piedra física, en el amarillo lo más probable va a tener un otro Cosmo que le dé bastante vida, especialmente en el 10% del set. Y se va a mantener con devoto porque va a preferir esa PS del devoto en vez de la velocidad del cristal de fuego, ¿ok? Y en el principal va a seguir con el diente de dragón porque sigue enfocado más en el lado de la vida del PS, ¿ok? Es un Saga malo, grueso, fuerte, lento. No es gordo, gordo como el otro, pero es un poquito más delgado, tiene un poquito más de ataque porque tiene piedra física, pero no se ha ido completamente al lado del ataque. Entonces, este se recomienda muy bien para aquella gente que tenga la intención maligna en nivel 3 o algo así, ¿no? Que quieran una combinación, no estar tan débil, pero tampoco no irse fuera de esa vida que es muy, muy importante para que te rindas Saga malo. Entonces, ese es el Saga grueso, fuerte, lento. Ahora, vámonos a lo contrario, que sería el Saga... Bueno, no es lo contrario, pero sí es lo contrario. La parte número 4, que es el Saga grueso, fuerte, rápido. ¿Ok? Grueso, fuerte, rápido. ¿Qué carajos es grueso, fuerte, rápido? Bueno, es simplemente lo contrario, gente. Lo que hacemos es que tomamos el Saga fuerte, que tiene muchísimo menos vida, pero muchísimo más ataque, y le ponemos gota de fuego en vez de piedra física y le dejamos el fuego de cristal. Ahora, yo sé, yo sé que mucha gente me va a decir, no, Manano, estás loco, estás hablando pura mierda, puro miércoles. ¿Cómo carajo le vas a poner gota de fuego sin devoto si devoto sube el crítico y el propósito de gota de fuego con el efecto crítico que tiene ahí es que esté apoyado por el devoto? Bueno, es que esto es una opción para aquellos que quieran un Saga que siga siendo rápido debido a la gota de fuego para poderle ganar a otros Sagas, pero que al mismo tiempo tenga ese 10% de PS del fuego de cristal. Digo, no, no, de la gota de fuego, de la gota de fuego. Entonces, estas son las opciones, gente. No tienen, si no les gusta este, no se van por este. Este es uno de los un poquito más contradictorios, por decir así. No es algo así que yo recomiende debido a que estoy de acuerdo que el beneficio de la gota de fuego, ese efecto de crítico, como va correctamente, es con el devoto en el azul. Pero bueno, es una opción, ¿no? Es una opción. Y en este tipo de Saga malo, grueso, fuerte, rápido, como le llamo yo, en el amarillo igual le pueden poner más o menos lo que quieran. Y en el principal, obviamente, como seguimos enfocados en la fuerza, va a seguir igual con serpiente con cuernos. Ahora, en este también me gustaría decir que Narciso es una buena opción porque Narciso, en ciertas condiciones, le va a dar vida y al mismo tiempo le va a dar ataque. Entonces, Narciso puede ser, según las condiciones, obviamente, según el PS que tenga Saga malo en ese momento que ataque, puede ser una opción que te dé las dos cosas. que te dé esa base de atributo básico de puntos de salud que salta y al mismo tiempo por el efecto te da ataque. ¿Me entiendes? Porque el diente es puro PS y pura supervivencia. La serpiente de cuerno es puro ataque en el básico y el efecto te da más ataque. Narciso está como que en el medio, por decir así. Es lo que lo hace interesante a Narciso, que te da el PS, pero el efecto te da más ataque. Entonces, Narciso no es una mala opción para tener un Saga un poquito más balanceado en cuanto al Cosmos legendario. ¿Ok? Y ahora, en la parte número 5, vamos a hablar del anticontrol, porque acordémonos que un gran, gran, gran counter de Saga malo es Chum. Chum, Chum, Chum. A ver, ¿dónde estás Chum? ¿Dónde estás Chum? Chumcito. ¿Dónde está mi Chumcito? Mi Chumcito no le... Miren mi Chum, ni siquiera, o sea, le tengo quitado los Cosmos a mi Chum, por Dios. O sea, qué cosa bueno. Este Chum, que todo el mundo lo tiene y todo el mundo lo tiene subido de habilidad enterito. Bueno, excepto Manano, que todavía le faltan algunas habilidades, pero bueno, olvidémonos de eso. Este Chum es la muerte de Saga malo. Pobrecito Saga malo. ¿Por qué Chum es la muerte de Saga malo? Porque Saga malo, acuérdense que él pega con pasivas. Pero para que él pegue con esas pasivas, para que esas pasivas se activen, él tiene que estar fuera del control. Fuera de un control constante, por decir así. Y el único control que de verdad tiene a Saga malo así agarrado siempre es la cadena de Chum. A Saga malo, incluso el triángulo de Canon, si tú metes a Saga malo en un triángulo, te vas a salvar de la tercera habilidad de Saga malo. No se va a poder activar porque él está dentro del triángulo. Pero acuérdense que él sale al final del round del triángulo porque Saga malo es tan lento que lo más probable es que vaya a ir último o casi último. Entonces, las probabilidades de que un Canon sea más lento que un Saga no va a suceder. O sea, olvídense probabilidades. Eso no va a suceder. Por lo tanto, la habilidad número 4 del fantasma de Saga malo se puede activar y también van a... Y bueno, no van a poder pegar con el básico, pero sí se va a activar la número 4. Entonces, el counter más fuerte de Saga malo es Chum. Entonces, por eso es que hablo en esta parte número 5 de anticontrol. Y obviamente para anticontrol, el problema es que Saga malo no le podemos poner antiargerente porque simplemente vamos a perder una cantidad de ataques ridículas. O sea, es simplemente, aunque tenga sentido, no es una opción porque es que Saga malo tiene que pegar fuerte. Y en los azules estelares no le podemos poner carta ni cosas así porque igual, o sea, o sea, esa probabilidad de infligir estado no nos va a hacer nada. El PS sí nos ayudara. La resistencia de estado nos ayudara también. Pero es que la cosa es que estamos perdiendo mucha ofensiva si le ponemos carta a Saga malo. Por lo tanto, en mi opinión, no es una opción. Pero lo que sí es una opción es el cosmos este que todos conocemos que se llama conocimiento, que le da ese 15% de set y también allá arriba, como ven, le da ese porcentaje de resistencia de estado. Entonces, conocimiento, como ustedes saben, le da doble tanto en la principal como en el set y también le da vida en por ciento, ¿ok? Lo cual nos ayuda a ponerlo grueso. Entonces, conocimiento es una opción muy buena para Saga malo en el cosmos amarillo. De verdad que es muy, muy, muy buena opción porque un Saga malo que lo agarra un chum miércoles no hizo nada. Ahora, al mismo tiempo voy a decir esto con precaución. No vayan a correr. No, que le tengo que poner conocimiento a esto, lo otro. No, no, no. No necesariamente. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué es que chum tiene una probabilidad base de encadenar a un enemigo del 80%? O sea, chum es un personaje que es muy bueno. Viene, viene, o sea, el hecho de que puedas, eh, eh. O sea, chum, chum puede coger un enemigo que tiene muchísima resistencia y aún así amarrarlo. Entonces, ahí es donde se pone la cosa complicada. ¿Vale la pena o no vale la pena ponerle conocimiento? Porque acuérdense que si le ponemos conocimiento vamos a perder todas las defensas que nos podría dar otro cosmo y también otras cosas como, por ejemplo, en sello espiritual perdemos la resistencia a daño cósmico, en tenacidad perdemos SPS el 10%, perdemos esa defensa física, en floración perdemos la defensa cósmica, ¿me entiendes? O sea, estamos intercambiando mucha defensa por una cantidad muy buena de resistencia de estado, pero en muchas ocasiones la probabilidad de chum de amarrar es tan alta, base, más la probabilidad de estado que le meten, o sea, porque usualmente a chum le meten un 40 o más por ciento de probabilidad de infligir estado, entonces, en práctica, en realidad, se podría decir que es muy cuestionable si vale la pena o no ponerle conocimiento, porque una muy alta cantidad de veces si tiene el enemigo un chum, te va a amarrar a saga por más conocimiento que le pongas. Entonces, todo depende de suerte al final del día, pero nada más les digo para que estén avisados. Tiene sentido en teoría, pero en práctica, te lo amarran igual, que es una joda. Entonces, con eso nos vamos a ir a la parte número 6 de esta guía de Cosmos para SACAMALO, que es los subatributos. Ok, hablemos un poquito de subatributos. En mi opinión, en mi opinión, los subatributos de SACAMALO que más importan, en mi opinión, también tienen que ver con la intención maligna un poquito. Esa habilidad número 2 de SACAMALO de intención maligna es clave, porque es la que determina el rendimiento del personaje. Entonces, entre más bajita tengan la intención maligna, en mi opinión, más importante es que le pongan robo de vida en los Cosmos Estelares Azules. porque obviamente SACAMALO pega muy fuerte por la manera que están diseñadas sus habilidades, por su ataque base, físico, etcétera, etcétera. Entonces, si le pones, si tienes bajita la intención maligna, la tienes en nivel 1, 2 o 3, le pones robo de vida, eso le va a ayudar muchísimo. Entonces, en mi opinión, si tienes nivel 3 o menos la intención maligna, búscale dobles de robo de vida en los azules. O sea, estos no son ideales porque estos están puestos aquí nada más para ser de ejemplo. Pero qué sé yo, si tú le pones 3 como este que tengan robo de vida y ataque físico, olvídense de ese daño cósmico que está apestando ahí, imagínate. Ustedes saben cómo los Cosmos siempre salen... porque están diseñados para que salgan pura... Entonces, bueno, búsquenlos con robo de vida. Esa es mi recomendación. ¿Cuánto de robo de vida total? Mi opinión, no le hace falta tanto como un Fénix, como un Iki Divino Pollo, pero yo diría que por arriba de 20% estuviera muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Es un saga malo que te va a rendir. Te va a rendir con un 20% en adelante. No hace falta llegarlo a 30%, pero yo diría que un 20% le está muy, muy, muy bien. Por ahí. Ahora, el subatributo número 2 que yo recomiendo o la segunda prioridad, diría yo que es los puntos de salud, el PS. ¿Por qué el PS? Bueno, ya dije que el PS porque tiene que ver con la intención maligna, bla, 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 bla. Ahora, la cosa es que en la mayoría de los Cosmos tienes que establecer un balance, ¿no? Un balance, ¿ok? Estamos hablando de subatributos. Entonces, tienes que ver, por ejemplo, un Cosmos como este tiene doble PS en por ciento y tiene ataque físico en por ciento y tiene resistencia de estado. Este Cosmos está bastante bueno. Lo que le falta es velocidad, ¿va? Le falta velocidad, pero con Saga Malo la velocidad no es tan, tan importante. la velocidad de Saga Malo es principalmente cuando te enfrentas a otro Saga Malo en el equipo enemigo o a una unidad bien, bien lenta así como Chum, etc. Porque es que la velocidad base de Saga Malo es menos de 100, si no me equivoco. Por lo tanto, son muy pocas las unidades que tú vayas a pasarles en velocidad aunque le pongas un montón de velocidad. Entonces, no tienen que enfocarse tanto en velocidad, por lo tanto, en mi opinión, búsquenlo en Cosmos así que tengan muchos subatributos y como esta es la prioridad número dos, pónganle mucho PS en por ciento. Por ejemplo, también nos podemos chequear aquí en el otro que tengo armadito por ahora, ven. Ahí está otro ejemplo, por ejemplo, esa gota de fuego tiene doble de ataque físico y doble de puntos de salud y una defensa cósmica ahí como ¿por qué no? Entonces, la parte número tres de estos, bueno, de esta explicación de subatributos es obviamente el obvio el ataque físico. Esto me parece que es obvio, obvio, que casi no lo tengo que explicar. Busquen Cosmos que tengan ataque físico y que tengan ataque físico en por ciento, ¿ok? En por ciento, así como ese. Dobla ataque físico, doble ataque físico en por ciento, ¿me entienden? Así ve, ataque físico, doble en por ciento, este, este está un poquito más variado con ataque físico, con robo, con PS, con nivel crítico, con resistencia, este está, este es como una, este es como un supermercado de, de Cosmos, por decir así, y tiene ese estúpido daño cósmico que, que, que lo echó a perder, pero bueno, ven así mucho ataque físico, porque obviamente, Saga está aquí para pegar, y de número cuatro, diría que la resistencia de estado, como ven ahí, ese que tiene resistencia de estado, y ven este otro acá, que también tiene resistencia de estado, si algo ha aprendido, es que alguna gente que son bien pro, le ponen, le ponen muchos subatributos de resistencia de estado en los Cosmos, o sea, tiraditos por aquí, por allá, obviamente, es difícil, que un Cosmos te salga muy especial, muy, muy ideal, muy perfecto, pero, por ejemplo, el señor Dante que ha ganado el Hamir dos veces ya, yo he notado que en esta segunda vez que él ganó el Hamir, muchos de los Cosmos de él tenían dos subatributos que eran muy importantes para el personaje, según el personaje, en el caso de Saga Malo, qué sé yo, Cosmos que tengan ataque físico y puntos de salud, pero siempre buscaba Cosmos que además de esos dos subatributos principales que tuvieran también resistencia de estado, él no le ponía conocimiento al personaje en el amarillo, pero sí le ponía muchos subatributos de resistencia de estado en los Cosmos y esos subatributos de resistencia de estado, cuando van así, uno en un Cosmo, uno en otro Cosmo, uno en otro Cosmo, colectivamente te pueden subir la resistencia bastante, entonces, si quieren defenderse un poquito contra esos chunes que andan por ahí amarrando Saga Malos, les va bien si se pueden conseguir unos Cosmos con sus atributos de resistencia de estado, pero esa resistencia de estado tiene que ir adicional al ataque físico y a los puntos de salud, no reemplacen resistencia de estado con ataque físico o puntos de salud, solamente si viene extra, nada más para tenerlo claro y de número 5 en los subatributos, obviamente cualquier tipo de defensa que pueda tener el Cosmos es bienvenida, pero eso ya queda como de prioridad número ya, o sea, cuando el subatributo es el número 5 o el número 6 como este Cosmo que tenemos aquí que tiene doble ataque físico, doble punto de salud y tiene una defensa cósmica y que bueno, sí, perfecto, ¿por qué no? está de extra, sirve, conviene, ¿me entiendes? O sea, pero no voy a dejar de ponerle un Cosmos que tenga ataque físico y puntos de salud porque tenga defensa, la defensa que venga ahí de prioridad, sí, número 3, número 4, ¿me entiendes? Entonces, ese es mi punto y con eso me parece que ya les di la guía de Cosmos para Saga Malo, espero que ustedes tengan con esta guía una idea bastante clara de cómo armarse su Saga Malo y acuérdense que estas combinaciones son directamente relacionadas con el nivel de la intención maligna que es la habilidad número 2 de Saga. Como lo repito brevemente aquí, entre más baja tengan la intención maligna, si la tienen de nivel 3 para abajo, les recomiendo que se vayan por este Saga Malo que está aquí, que es el Saga Malo grueso o alguna combinación de grueso con XXX que lo acabo de mencionar anteriormente y de misma manera gente, si tienen la habilidad de intención maligna en nivel 3, 4 o 5, entonces, si desean, pueden quedarse aún así con el Saga Grueso Malo con el que acabo de enseñar, pero si desean irse por algo con más ataque, con más ofensa, pueden irse por este que está acá o una variación de este, entonces, dime en los comentarios qué tipo de Saga Malo te vas a hacer, qué tipo de combinación de Cosmos le vas a poner, te lo vas a hacer bien grueso o te lo vas a hacer bien, bien fuerte, así, bien manano, ah, bueno, no tan manano, pero bueno, bueno, manano, manano va al gimnasio todos los días, así que manano no está, no está muy flojito, no, 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 nada que ver, entonces mi gente, con eso, dime en los comentarios qué tipo de Saga Malo te vas a hacer, dime los Cosmos que vas a escoger, me interesa mucho saber si tal vez hagan una combinación que yo ni siquiera he hablado aquí, muchísimas gracias mananeros, Cosmos